Después también tuve la suerte de hacer un homenaje en vida a quien fue mi maestro, mi hermano mayor A quien de quien aprendí tantas cosas Y dice así Ya ves, el día no amanece Polaco Goyeneche, cántame en tanto más Ya ves, la noche se hace larga Tu vida tiene un karma cantar, siempre cantar Tu voz, que al tango le emociona Diciendo el punto y coma que nadie le cantó Con tu voz, con duendes y fantasmas Respira con el asma de un viejo bandero Canta, garganta con arena Tu voz tiene la pena, que madera lo cantó Canta, que Juárez te condena Al lastimar tu pena Tu asumbrado bandero Canta, la gente está aplaudiendo La gente está escuriendo No conoce tu dolor Canta, que troino desde el cielo Debajo de tu almohada Un beso te juro Adriana Varela Cancho Castaña Cantor de un tango algo insolente Hiciste que a la gente le duela Le duela tu dolor Cantor de un tango equilibrista Más que cantor artista Con vicios de canto Ya ves a mí y a Buenos Aires Nos falta siempre el aire Cuando no está tu voz A vos, que tanto me enseñaste El día que cantaste conmigo Una canción Canta, garganta con arena Tu voz tiene la pena Canta, que Juárez te condena La lastimar tu pena Consolando a tu amor Canta, la gente está aplaudiendo Y aunque te esté muriendo No conoce tu dolor Canta, que troino desde el cielo Debajo de tu almohada Un beso te juro Debajo de tu almohada La gata Genio Genio